Tenemos precisamente a Carmín Correa, que también fue acreedora de un premio, una mención especial en este año del premio Arandú. Acompañado por Silvio Rolón, este joven guitarrista que algunos amigos recordarán es hijo de su padre homónimo, Silvio Rolón, gran solista de guitarra. Él va a tener a su cargo acompañarla a Carmín Correa, y ya nos deja el primer regalo musical en esta composición de Alcibiades Alarcón, Misionero y Guaraní. Yo vengo a entregarte el canto, yo vengo a entregarte el canto, que te prometí mi enterañea, con gusto a la milenaria. Yo vengo a ver de selva guaraní. Y quiero decirte entero, que yo soy bien misionero, como el yerba ni el guerrero, don Andrés, cua suraní. Vengo a nombrarle a Quiroga, pues él escribió la historia, poniendo pasión y gloria, viviendo en Teyucuárez. Y he de gritar al canero, que aquí ha vivido el pompero, leyenda que es un misterio, como el nace un yateré. Vengo a decirte, vengo a decirte en mi canción, lo que una vez le prometí, que he de gritar con toda voz, soy de la randa guaraní. Sé que una vez me ausentaré, y esto lo voy a repetir, quiero en mi tú, con la escritura en Guaraní. Vengo a nombrarle a Quiroga, pues él escribió la historia, poniendo pasión y gloria, viviendo en Teyucuárez. Y he de gritar al canero, que aquí ha vivido el pompero, leyenda que es un misterio, como el nace un yateré. Vengo a decirte en mi canción, lo que una vez le prometí, que he de gritar con toda voz, soy de la randa guaraní. Sé que una vez me ausentaré, y esto lo voy a repetir, quiero en mi tú, con la escritura en Guaraní. Quiero en mi tú, con la escritura en Guaraní.